¿Qué es lo que tengo que saber? Lo que tenés que saber, mi amor, yo sé que te lo tendría que haber dicho antes. Pero te lo va a decir ahora. Te lo voy a decir ahora. Te va a sorprender. Y te va a encantar. ¿Sabés qué, papá? Bueno, mejor se lo cuento yo, dale. ¿Sabés qué, papá? ¿Te quiere cantar en el altar? Ya está, se lo dije, se lo dije. ¡Ay, qué bueno! ¿En serio era eso? Sí, es un romántico. Vení, papá, un abrazo, un abrazo. Mi amor, mi amor. ¿Qué pasa? No, a mí también me encanta. Sí. Gracias. Gracias. Pedro, por favor, por favor, yo te lo suplico, ¿sí? Sí, tenés que hacer tu esfuerzo. Barbie es, mira, es genial, divina. Vos tenés que representarla como a mí, como a mí, sí. No, no, y no. Señora, señora. Sí. La chica baila muy bien. Sí. Baila muy bien, pero cantando, cantando le falta afianzarse. Cantando no tiene seguridad. Cantando, cantando es un desastre, señora. ¿Cómo se atreve a decir eso de mi hija? ¿Ah, sí? Barbie es mucho más talentosa que Antonella. Ah, seguro que le pidió a Antonella que no me represente. Por eso no me quiere representar ahora. No, Barbie, basta, basta. Seguro que debe estar arreglado de tu mano, sin ninguna duda. No, 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 no. Ay, por favor, yo le juro que no. Te lo juro, por Dios, que no. Peter, por favor, vos tenés que hacer que Barbie sea una superstar. Pero sí, querida, sí puede serlo. Pero que forme parte del cuerpo de baile en tu próxima presentación. Pero que no cante. No, no. No puede can... ¿Qué? Peter, por favor, vos tenés que dejarla que cantemos juntas. No, 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 no. ¿Qué querés, Antonella? ¿Qué querés? Un suicidio artístico, querés. No, no quiero un suicidio artístico. Antonella, espero que hagas algo. Vamos. Sí. Más te vale que hagas algo. Eh, eh, momentito. Eh, señora, eh, chiquita, ¿cómo es el nombre de la nena? Barbie. Barbie, Barbie. Mira, querida, ella no puede hacer nada. Antonella, no la molesten porque acá que toma las decisiones soy yo. Y hago lo que a mí me parece, Antonella. Sí. En el pub que te conseguí para cantar mañana a la noche, esta chica no va. Yo la llevo. Mira, Antonella. Ya escuchó, señor. Ella la lleva mal, que le pese. Sí, señora. Si ella no va, yo la voy. Ahí está. Antonella. Pero vos no podés chantajearme así. Claro que puedo. Sí que puedo. Yo la llevo, sí. Ya la escuchó, así que me lleva. No te preocupes, amorcito. Cuando seas muy famosa, a este gusanito lo aplastamos. Y, ma, ¿estás cómoda acá? Cómoda, estoy comodísima. Me encanta este lugar. Mirá qué linda habitación. Tan alegre. No toda para mí solita. Y además tiene una vista preciosa. ¿Viste el jardincito que se ve de ahí? Me siento realmente una princesa. Una princesa. Eh, ma. Ma, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras? Porque es mentira, Facundo. Porque no me siento una princesa. Porque yo tenía todo. Era rica. Tenía una casa divina. Me siento una tonta. Mirá dónde terminé. Calmada, calmada. Esto es por un tiempo nada más. Es hasta que podamos sacar a esa mujer de nuestra casa. Es hasta que podamos sacar a esa mujer. ¿Qué es este lugar, Bruno? Sí, permiso. No hay la gente que hay. No entiendo nada. ¿Por qué te hago caso siempre viniendo a estos lugares raros? Dale, loco, relajate un poco. Vamos, disfruta la vida. No puedo parar de pensar en que Josefina me invitó como Gonzalo. Me invitó como Martín a la fiesta. No sé qué decirle. Guido ya sabe que soy Martín. No entiendo nada. No puedo relajarme. No me entiendo. ¿Qué estás mirando ahora? ¡Eu! ¡Ey, mirá, mirá! ¿Estás viendo lo mismo que yo? ¿Esa es Tamara? Parece otra, pero sí, sí, es Tamara. Mirá. Pero está re distinta. ¿Qué le pasó? ¿Qué haces? ¿A quién vas a llamar? ¿A quién llamás? Disculpame. Hola. Eh, Facu, Facu, soy Bruno, ¿me escuchás bien? Sí, ¿qué pasa? Escúchame, estoy con Gonzalo en un boliche medio heavy. Vinimos para acá a bailar y no te imaginás a quién tengo bailando enfrente, Facu. ¿A quién? A Tamara, a Tamara. Parece otra, vos no sabés lo que es, no te imaginás. Yo que vos me vengo urgente para acá. Venite, dale, venite. Imagino, hija, escuchen, escuchen, escuchen esto. Estamos en el altar, nosotros dos, ¿no? Y el sacerdote ya nos consagró como marido y mujer. Nos dimos un beso terrible, que se murieron todos, suspiraron y todo eso. Y ahí él dice, Leandro Díaz Rivarola ya puede cantarle a la novia. Y ahí vos me cantás esa canción, la que me gusta a mí. ¿Me cantás un poquito? Contame un pedacito. Ella es el agua de mi desierto, la que se roba mi sentimiento. Me encanta, me había morido de la emoción. Ese día me muero, ese día me voy a caer desmarrada sin que hay para alguien que me ataque. Ay, sí, va a estar lindísimo. ¿Sabes lo que tengo yo? ¿Qué, qué? A ver. Yo me anoto acá. No se rían, ¿eh? No, yo me anoto acá. Tengo un calendario y voy tachando todos los días que faltan para la boda. Y faltan solamente tres semanas. Una, dos, tres semanas. Una, dos, tres semanas. Tres, tres semanas. Tres semanas, me tengo que ir a la modista. Tengo que ir a la modista. Le digo socorro que me acompañe. Chau, hijita. Sí. Chau, mi amor. Chau, mi amor, ¿eh? Chau, mi amor, Pío. Ay, Dios, Dios. ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué me obligaste a mentirle a tu mamá? ¿Por qué? Porque me pareció lo mejor, pa. Está tan ilusionada. Pero, a ver, mi amor. Ella tiene derecho a saber lo que pasó con Barbie. Yo no le puedo mentir a tu mamá. No le puedo mentir. Justo me había decidido a decirle toda la verdad y vos me salís con esto. Perdóname, pa. Perdóname, pero ¿te puedo pedir un favor? ¿Qué? ¿Qué? No le digas nada hasta que pase el casamiento. No, no, no. Por favor, te lo pido, papá. Va a ser lo mejor. En serio te lo digo. Porque mirá si trae algún problemita esto y se complica todo. Pero no, yo no te puedo mentir. Por favor, te lo pido, papá. Hacelo por mí. Por favor, te lo pido. Por favor, papá. Pasa el casamiento y después se lo decís. Por favor. Está bien. Está bien, te lo pido. Me caso y se lo digo. Gracias. Muy bien. Vos tenés que recorrer todo el escenario. La clave es el pelo, el sentir de segura. No me vengas con un tango lloro, que yo necesito ritmo. Porque música en mi corazón es ritmo. Y a mí no me da lo mismo. No me vengas con un tango lloro, porque soy fuerte. Y según una vez te pide, fue porque tú viste suerte. ¡Wow! Sí, que yo me vuelvo creyente. Muy bien. Cuando pienso en el tonto ese. De que en la derecha en la izquierda me dijo de atrás. Oye, nena, qué linda que está. Ahí me di vuelta y lo vi de costado. De costado, rey, va abajo. Me agarró la mano, se hizo y cala. Y me dijo, baby, vamos a bailar. No me vengas con un tango lloro. ¡Stop! ¿Qué tal, Luisa? Bueno, bastante bien, pero tenemos que seguir. ¿Te parece? Sí, Barbie, sí. A ver si me entendés. Que mañana te tienen que salir todo espectacular en el pub. ¿Me entendés? ¿Sí? Así que vamos a las tres y hay que seguir ensayando. Me van a salir espectaculares. Pero ahora no quiero ensayar más. ¿Ah, no? ¿Y tú qué vas a hacer? Ah, ahora quiero divertirme. Sí, no me digas. Mira, ¿y con qué te vas a divertir? Voy a llamar a tu ex. Perdón, ¿qué? ¿Qué, qué ex? Bruno. A pronto. Sí, es rarísimo que esté Tamara acá. No sé cómo los viejos la habrán dejado venir. Bueno, ¿sabés qué? No me importa lo que hace o deja de ser Tamara. No me importa. No, ya sea, vos lo único que te importa lo que hace o deja de ser Josefina. Y sí, es verdad. ¿Y sabés qué? Mejor me voy y la voy a ir a ver a ella. No, sí, no, no te vayas. Loco, ¿eh? No te podés ir a cigón, ¿eh? Hola. Barbie, Barbie, sos vos. Hola, ¿dónde estás? Escucho música fuerte. Estoy con mi hermano en un boliche. Qué bueno. Ay, me encantaría conocerlo. ¿Y por qué no te venís? Dale, 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 te espero. Anotá la dirección. Dale, decime. Ey, ¿qué haces? Vine lo más rápido que pude. ¿Dónde está Tamara? Allá está, mirá. Mirá lo que es, parece otra. Es verdad, es irreconocible. Parece otra mina. Si no la veo, no lo creo. No quería irme a dormir sin hablar con vos. ¿Comigo? Bueno, yo los dejo solos. Solamente vine para acompañarlas, nada más. No, no, Mati. Quedate en serio. ¿Seguro? Sí, no hay problema. Bueno, ¿y de qué me querías hablar? Mira, Guido, yo quería decirte algo que me quedé pensando después de que vos hiciste lo que hiciste. ¿Que te referís a la carta y a la decisión de irme? Sí, a todo eso. Mira, vos para mí sos muy importante. Y no quiero que sufras. Y menos si es por mi culpa. Yo sé que el accidente fue eso. Un accidente. Sé que no lo hiciste a propósito. Lo tengo claro. Sí, pero vos te llevaste a la peor parte, José. Bueno, será que yo tenía que aprender algo, el destino o esas cosas. No sé. Por eso, quería pedirte que acepte ser mi amigo. Y que confiemos los dos, el uno en el otro. Sí, 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 está bien, sí. Hola. Sí, sí. Sí. No hay problema. Sí, José está acá conmigo. Dale, vamos para allá. ¿Quién era Mati? Patito. Quiere vernos. Solamente en ustedes confío. Yo sé que no tendría que abrir la boca, no tendría que decir nada, pero es muy fuerte esto de tener una hermana. Y mucho más fuerte saber que esa hermana es Barbie. ¿Qué? ¿Barbie? No lo puedo creer. Yo tampoco lo podía creer al principio, pero según parece es verdad. Mi papá me lo confirmó. No, 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 en serio, no lo puedo creer. Pensar que yo creía que todo esto era una mentira más de Antonella. Sí, pero lo que me da más miedo es que mi mamá se entere de todo esto y quiera suspender el casamiento. No, yo no creo que tu mamá sea capaz de hacer una cosa así, ¿no? Mi mamá y mi papá estuvieron discutiendo mucho últimamente. Ay, no, qué mal. Sí, sí, la verdad, ¿saben qué? No quiero que mi mamá se llegue a enterar de que mi papá tiene otra hija con alguien. Y va a querer suspender todo, ¿entendés? Sí. Y la verdad, yo le pedí a mi papá que no diga nada hasta después del casamiento. ¿Y él qué te dijo? Me dijo que no iba a decir nada, me lo prometió. Y igual sigo pensando en Barbie, en mi mamá. Y sí, me imagino, ¿no? Adelante. Permiso. Sí. Hola, chicos, ¿interrumpo algo? No, no, no. ¿Gonzalo? Sí, te vine a ver a vos, José. ¿Qué más está yo? Ay, amor, hermanita. Ay, llego justo para el tecito. ¿Sabés que hay una masita seca? Para que compartamos todos. Sé que había encargado unas galletas, ¿no? Pero yo no lo... Ay, a mí me encantan las masas secas. Ah, ¿viste? Yo como que... Bueno, yo voy a probar una. No, yo no, yo no. A mí no me gusta comer antes de ir a dormir. No, no, no. Porque me gusta ir livianita a la cama, ¿viste? Tranquila. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Cómo te querés sacar la capita? No, no, un tecito. Ay, ya quiero. Está el frío. Sí. Muy bien la acomodación. Cuando las veas, vas a ver. Sé buena con ellos, Blanca. Fueron muy amables con vos. Te dieron otra oportunidad. Nada de ser amable. Pensá que tu vida hubiera sido distinta, Blanquita, si la cabra patagónica no aparecía y te robaba a Leandro. Shh, shh. Callate, vos. Resentida. Digo lo que pienso. En cambio, vos sos una tarada. Que te dejás llevar por sentimentalismos. Pensalo bien, Blanca. No, no le hagas caso, Blanquita. Es tu peor enemiga. Recordá que están en su casa. No sé qué viniste a hacer, pero ellos pronto se van a casar. Callate, estúpida. Basta. Buena para nada. Calle de la boca. No es que seas una tarada. Basta. Basta, basta, basta. No, pero sí. Me comí cuatro nada más. No. No, no. Basta, vos no. Basta a mí. A mí. De pensar cosas que me hacen llorar. ¿Qué te hace llorar, Blanca? Yo adentro. Como si no estuvieras. ¿Cómo qué? No estás acá. No, no, estoy, estoy, estoy. Estoy acá. ¿Qué decían? ¿Algo? No, yo le decía a Blanca porque qué es lo que le hace llorar, pero no me contesta. Dice que algo le hace llorar. ¿Tienes ganas de llorar? Sí, te voy a llorar. ¿Qué pasa? ¿Tienes ganas de llorar? ¿Tenés frío? Te confío, te confío, te confío. Es un ataque de pánico. Es un ataque de pánico, me parece que es un ataque de pánico. ¿Qué te va a pasar? No te angusties. Tengo miedo de todo, Leandro. Sí, te confío, tengo miedo. Pero no, ya has visto Blanca y conmigo, con Carmen. Como una cosa de... Con Carmen. Soltálo, Leandro. No, no, no. Ahí está, ahí está, Leandro. Soltálo, le he acoplado, por favor. ¿Estás bien? ¿Estás mejor? Sí, sí, sí. ¿Puedes llorar el otro? ¿Qué es? Leandro. Tamara, ¿podés dejar de hacer el ridículo ahí arriba y bajar? ¿Qué es lo que está, Nene? Lo mismo que vos. Vení conmigo, bajás. ¿Cómo que volviste loco? Yo no me pienso bajar. Déjame pasar un motor. No, no te voy a dejar hasta que lo bajes, Tamara. Yo voy a bajar, Nene. Por favor, Tamara, tenés que... Ahí, 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 ahí. Chaco, dejá de molestar a Tamara. ¿Y vos quién sos, tarada? A mí no me desiste, tarada. ¿Quién sos vos, Nene? Nadie, no hay nadie. Vamos a volar y acá, déjame el paso, tío, por favor. No, yo no me voy a ir hasta que vos me vengas conmigo. Te voy a ir a ningún lado, Nene. Yo puedo hacer con mi vida lo que quieras, ¿eh? ¿Qué? ¿Vos estás loca? Yo te saco la con que sea lo último que haga. Eh, querido, te lo digo por última vez. Dejá de molestar a Tamara. Y te ha dicho que si no entiendes por las buenas, vas a entender por las malas. ¡Duna! ¡Hola! Barbie. No he llegado más. No te preocupes, igual... No fue una muy buena idea que hayas venido. ¿Por qué? Porque me parece que acá en cualquier momento se pudre todo. No me importa. Si estoy con vos, no le tengo miedo a nada. Es la última vez que te lo digo, Nene, borrate. Los juntos, déjame en paz. No te lo voy a repetir de más. Y acá. Ni piensa. ¡Eh! No me hagas. Ártale. Y acá. ¿Qué pasa con este placo? Ese idiota está molestando a mi amiga. ¿Qué te pasa, Nabo? ¿Qué te pasa, eh? ¡Qué niña! Quédate acá, Barbie. Quédate acá. Va, yo le hice ya mi ayuda. Quédate acá, eh? De casualidad de ese lugar. Yo ni lo conocía. Y la verdad que cuando la vimos a Tamara estaba irreconocible. No lo podíamos creer, chicos. Pero no entiendo por qué estaba irreconocible. Porque estaba como disfrazada completamente de piba gótica, darky. No, 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 no saben lo oscura que estaba. No lo podíamos creer con Bruno. Para colmo, ¿a quién se le ocurre llamarlo? A Facundo para que la vaya a buscar. A Facundo, justo a Facundo. Justo a Facundo, justo a Facundo. Yo no lo hubiera llamado nunca, pero bueno, viste cómo es mi hermano. La verdad que no, no sé, aparte la onda del lugar, muy pesada, la gente, horrible. Yo me fui al toque, no sé qué hacía Tamara ahí, no me explico lo que hacía. Es mi culpa. ¿Qué? ¿Qué decís, Pato? Es mi culpa. Porque ella fue ahí por mi culpa, ¿sabés por qué? Porque yo volví a las populares. Si no, ella estaría acá con vos y con Sol, ¿sabés? No, Patito, no te puedes tirar abajo, si no es tu culpa. No, es mi culpa, Matías, es mi culpa. No lo puedo creer. Pobre Patito, siempre se hace cargo de todo. Sí, tal cual. Es demasiado buena, eso es lo que pasa. Bueno, quiero que me digan qué cosa es tan importante para que me hayan dicho Levantar justo cuando estaba pegando el ojo Bueno, perdón, Anto Pasa que estábamos por acostarnos en casa de Kate Y bueno, no pudimos esperar esta mañana para contarte algo que tenés que saber ahora mismo ¿Sí? ¿Qué cosa? Bueno, respiraba un poquitito Patito se pasó con las populares ¿Qué? ¿Qué? Eso ¿Y si vos no volvés con las divinas antes de la competencia? Pia, estamos perdidas ¿Perdidas? Sí, por favor, amiga, tenés que volver con nosotras, tenés que cantar, bailar, con nosotras, ser tú con nosotras Bueno, bueno, eso, eso ya lo veremos ¿Cómo ya lo veremos? Amor, ¿no te importa que las divinas perdamos? A ver, Pia, no es que no me importe, es que yo en este momento tengo cosas más urgentes e importantes que hacer en este momento, ¿sí? Y eso sí, tengo mis cosas que hacer y... Bruno, ¿con Barbie? Bruno, ¿qué te pasó en el ojo? Nada, choqué con un puño cerrado Pobrecito, mi amor En serio te traigo hielo, ¿sí? Bueno, Antope, pensá en lo que te dijimos, ¿sí? ¿Vamos, Kate? Sí, sí, vamos Chau, chica ¿Y vos? ¿Qué esperas para irte a dormir? ¿Yo? Dale, alto Dale, andame Yo me voy Sí, yo me voy Bueno, pero no hablemos más de Patito Bueno, no hablemos más de Patito Bueno A ver, hablemos de cómo es que se te ocurrió venir a visitarme a esta hora. Porque me moría de ganas de verte, José. Quiero decir, en realidad justo volví al boliche, pasé cerca de acá y... Igual no hace falta que te justifiques. Digo, vos sos mi amigo y los amigos se pueden visitar a cualquier hora. A mí no me molesta. Claro. Está bien. Sí. Sí, ¿sabes qué? Hoy, de hecho, le fui a pedir a Guido que también sea mi amigo. Ajá. Y este chico, Martín, ¿también es tu amigo? Sí, sí también es mi amigo. Pero él es un amigo especial. ¿Y? ¿Te sentís un poquitito mejor? Sí. Bueno, ¿por qué no haces algo? ¿Por qué no te quedás a dormir con José? Porque ya es tarde y tu mamá te va a empezar a preguntar qué te pasó, por qué te enzacaron o no. Sí, pero igual prefiero irme a mi casa, ¿sí? Gracias. Bueno, está bien. Pero entonces te acompaño. Porque te juro que me mata verte así. Ay, Patito, a vos te pegó muy mal lo de Tamara, ¿no? Sí. ¿Cómo querés que no me peguen mal? Si cada día que pasa, Tamara está peor. Y la verdad, a mí me preocupa mucho ese tema. Porque yo la quiero mucho a Tami. Pero mucho, ¿eh? ¿Y a mí? ¿Todavía me querés? Porque con todo esto que está pasando, hace un montón que no me decís que me querés. Me hartaste, Facundo. Me arruinaste la noche. ¿Y qué derecho tenías? Ningún derecho. Yo me luqué para venir acá. Me maquillé. Pará, pará, pará. ¿Vos te viste de espejo? Tamara, estás hecho una ridícula. Pero perdóname, querido, pero a vos nadie te invitó para que vengas acá. Y segundo, no te voy a permitir que opines sobre mí. Dejame en paz de una vez. Pero vos no podés estar afuera de tu casa a esta hora en un día de semana como hoy. Perdón, si yo puedo estar donde quiero, cuando quiero y como quiero, ¿sabés? ¡Imbécil! No vuelvas a hacer eso en tu vida, ¿me escuchaste? Ahora, ¿te quedó claro el mensaje, mi chica? Date a tu casa y no te vuelvas a meter donde no te llaman, tarado. Porque te aseguro vas a quedar peor de lo que quedaste hoy. Ay, 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 pará, pará, pará. Me duele, me duele, Barbie, me duele. ¡Uy! Bueno, quiero que sepas que estuviste muy valiente. Te peleaste con un montón de chicos para defender a tu amigo. Mirá, Barbie, a la gente que yo quiero y la banco, no me importa pedirme por ellos. No sabía que era así todo lo del catering. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Estaba diciendo del catering que es un montón de cosas. Viste que la bandejita inicial, primer piso, segundo piso, primer plato, segundo plato, tercer plato, cuarto piso. Eso es un montón de cosas. Para mí, con los pancitos de Mónica, que son riquísimos, ya está. Sí, son riquísimos, pero no alcanzan para un casamiento. No hay que ser tan miserable. Uno se casa una sola vez en la vida, socorro, mi amor. Sí, sí, claro, mi amor. Sí, una sola vez en la vida. Una sola vez. Me vine corriendo porque sentiste el lorcito rico y me vine. Sí, sí, está bien. Bueno, me hablaron de la torta también. Me están ofreciendo tres, cinco y siete pisos. ¿Siete pisos? Ay, mamá, estás loca. Sí, muchísimo. Vamos a ver, que irá cortarla en ascensores. Ay, mamá. O te alzo yo en brazo también. Desde que me dijeron lo de los siete pisos, que me puse a pensar el chiste del ascensor. Te juro. Hola, ¿qué tal? Permiso. Interrumpo. La verdad es que no sé de qué se la da esta Barbie. Se hace la muñequita simpática y al final resultó ser una arpía. Sí, te digo que a mí me hizo pisar el palito porque mirá que yo pensé que era buenita y buenita. Sí, no, buenísima, divina. Mirá qué divina que será que al final se terminó quedando con mi novio. Una simpática total. Bueno, eso no es todo. Pero si me dejara meter, aunque sea un bocadillo, yo les podría decir qué es lo que vi. Ah, ¿qué viste? No, 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 ¿sabe por qué? Yo no les digo nada. No, 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 amiga. Eso es muy feo, ¿eh? Cuando uno empieza algo no lo puede dejar por la mitad, lo tiene que terminar. Bueno, bueno. Bueno, está bien, se los voy a decir. Yo vi que Barbie le partió la boca. ¿A quién? A Bruno. ¿Qué va a ser? Ah, no. Sí. Ah, no. Pero esto es tu madre. Sí, ya sé tu madre. Esta Barbie es una porquería de personas, chicas. Es terrible, pero eso no es lo peor. Dígame. Uy, me la tengo que bancar toda la noche. Dígame qué voy a hacer, a ver, ¿qué voy a hacer? Yo sí sé qué vas a hacer, Antonella. Vas a hundirla. Vas a aplastarla. Vas a reventarla. Vas a hundirla, Antonella. ¿A quién hay que hundir? ¿Qué le pasa? Ay, espirá, Dios mío. Vos no, Antonella. En serio, ya me pegaron demasiado. Quiero decirte algo muy importante. Leandro. Pero vení. Estás cogoteando como gallina en balde. ¿Qué haces? No, no, estoy... Las chicas grandes están hablando de sus cosas, de esas cosas de menas. No, no, no me di cuenta. Bueno, escuchame a mí vos, que te estoy contando lo de la torre. Sí. Siete pisos está bien, que es un montón, pero ¿qué hacemos? ¿Cinco pisos? Sí. O cuatro. Papito. Lo que quieras. Llame. Mirá. Bueno, ya está. Quiero decirte algo. Bueno, ¿qué, qué? Estoy saliendo de don Bruno. Ayer nos besamos y siento cosas muy fuertes por él. Qué bueno, qué bueno. Bueno, perdón. No quiero interrumpirla. Yo ya sé que son grandes y que, bueno, tienen sus cositas, pero, bueno, se hicieron amigas, así que quieren tomar algo. No, 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 mamá. No tenemos que ir, ¿sí? ¿Seguro me sigues contando en el camino? ¿Por qué? ¡Chao! 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 ¿Quién es? No, tranquila, tranquila. ¡Chao! ¡Chao! ¿Qué crees que sacas tan loco? No, no, pará, 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 pará. Pará, ya está. Ya se fueron todos. Me quedé esperando a que se vayan todos. Pero igual mi papá puede volver en cualquier momento. En serio, Guido, andá. Ya está, José, ya está, listo. ¿Qué otra cosa me puede hacer tu viejo? Ya está. Ya mandó carta de documento, ya arrancó el juicio, listo, ya está. Igual no te vine a hablar de eso. ¿Y entonces? Nada, quería decirte que... ¿Viste ayer que me dijiste que querías que sea tu amigo? Sí. Bueno, José, perdóname, pero yo no puedo. No entiendo, Guido, ¿qué decís? Eso, la verdad. Yo no puedo ser tu amigo, lo sabes perfectamente. Y por una sola razón. Porque te amo. Te amo con toda mi alma. Y bueno, no me quedé otra. Cuando vi que a Fácula le estaba andando para que tenga, tuve que intervenir. Está medio agrandadito este muchacho, me parece. No, 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 pará, que el chico está diciendo la verdad. Si él no hubiese saltado, no sé, se me hubiese complicado mucho más. No era un mano a mano. Sí, igual se nota que atajaste un par de peñas con el ojo, ¿eh? Ay, que sos tan gracioso, Santiago. Te quiero ver a vos ahí. Disculpame, a mí no me pega nadie. Ah, claro, no te pega nadie. El primero que se te cruza salí corriendo. Bueno, convengamos que tan valiente no soy, pero... Ah, o sea que no me hubieras defendido a mí, a Solcito, a tu novia. Pero Sol, deja de decir pavadas, ¿cómo no te voy a defender a vos? Al primero que te quiere tocar un rulito. ¿Sabés cómo cobra? Qué mentiroso que sos. Y acabas de admitir que no sos tan valiente. Ya, te haces el superhéroe. Ya, 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 ¿qué te pasa? Porque te haces sin nadie. Ya, comando. Ya, ya, Tamara. ¡Oh! ¿Amigas sos vos? Sí, soy yo. Pero ya no somos amigas. Yo no me merezco que él me haga algo así. No, no, bueno, pero... Pía, vos pensás. Sí, está el chiquilín. No vale la pena. Bueno, amiga, me parece que lo que le está diciendo no le va a ayudar en nada. Bueno, sorry, pero... Pero la verdad... Últimamente Bruno está hecho un inmaduro. Hoy conmigo, mañana con vos. Decime, a ver, ¿cuánto tiempo le puede durar ese nuevo feeling que está teniendo, eh? Yo misma me voy a encargar de que se separen. Esto es decir, si tienes olas la vida imposible. No, chicas, ¿eh? No se las van a llevar de arriba. Conmigo no se meten, no se las van a llevar de arriba. Mira. Así que... Ahora son amigas. Sí, somos amigas. ¿Cuál es el problema? Pero qué sorpresa, no sabía nada de vos. Mil disculpas. No te llamé porque donde estaba no tenía mucha señal. En el encierro no perdiste el humor, eh. No, ni la dignidad. ¿Qué querés? ¿Lo que quiero? Pensé que tu hija ya te lo había dicho. Bueno, me dijo que no podía volver a casa porque estabas vos. ¿Te gusta mi casa? Ay, sí. Tenemos un montón de cosas en común. Mira, me casé con tu ex. Me encanta tu casa. La tenés divina. Y quiero tener una hija famosa como vos. Mira. Ah, algo más, mi amor. Sí. Lo más importante. Me encanta Leandro. ¿Así te dijo? Sí. Sí, así. Y yo, te juro, Carmencita, así como vos me quedé pasmada. Sí, pero ¿cómo? Sí. Y quiero que sepas bien que yo en otro momento no te lo hubiera dicho, ¿viste? Porque me lo guardo, eso me lo quedo. Y ahora te lo digo, te lo digo. Sí, pero sí, ahora tenemos que estar unidas. Claro, yo te quiero mucho y te estoy reagradecida, Carmencita. Sí, sí. ¿Todo bien? Todo bien, bien. Sí, todo bien. Le está contando a Blanca cosas de la fiesta, todas cosas y ella me hace chistes. Qué linda va a estar la fiesta del casamiento. Hablando de eso del casamiento, yo decidí que todo lo de la comedia musical lo voy a postergar hasta después del casamiento. Ah, qué bien, me mola eso. Sí, sí, sí. Es una decisión tomada, absolutamente tomada. Bueno, qué bueno, por una causa noble, ¿no? Más que una causa noble, es por amor. Sí, qué bueno. ¿Está todo bien, seguro? ¿No pasa nada? ¡Nada! ¿Qué va a pasar? Todo bien, todo bien, no pasa nada, no pasa nada. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ¿listo? ¿Están preparados? ¿Vamos? Ok, ahí va. ¡Nada! 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 No, pero es obvio que yo nunca voy a poder. Josefina, no seas tan dura con vos. Esta es tu primera vez. Estuviste bien, va a mejorar. No, profesor, yo no veo, pero no soy tonta. Me doy cuenta que esto fue un desastre. Y desde ya les aviso a todos que la fiesta en mi casa se suspende. Es obvio que no tengo nada que festejar. No, para, 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 Josefina, despacito, despacito. No, Mati, no. Para, Josefina, te vas a caer. Dejame. ¡Despacio! Yo te acompaño. Vájate, despacio. Pará, 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 para, Josefina. No, Mati, déjame. Vos viste que eso fue un desastre. No, Josefina, profe, tiene razón. Vos no te podés tirar abajo como te tirás. No es justo, no es justo, ¿eh? No, claro que no es justo. No es justo que yo me haya prestado semejante papelón adelante de todo el mundo. No sé qué se me cruzó por la cabeza cuando acepté hacer esto. Ganas de vivir. Eso se te cruzó por la cabeza. Sí. Pero ahora no tengo ganas de nada. Todos confiaron en mí, me apoyaron y yo le fallé. Resulté ser una débil. No. No, débil no. Justo vos no, hermanita. A vos, de golpe se te oscureció la vida. Vos saliste adelante, sos fuerte como lo hiciste siempre. Entraste en un instituto. Conociste a mucha gente nueva. Aprendiste a leer braille. Mirá, a mí me podrás decir lo que quieras. Pero nunca, nunca me vas a hacer creer que vos sos débil. Pero esto es muy complicado, Mati. No, bailar ya no es como antes. Bueno, nada es como antes. No sé, no sé cómo tengo que hacerle. Confío en vos. Confío en vos como lo hiciste siempre, José. Es obvio que ella vino por todas mis cosas porque todo me sacó de la casa. Y ahora con eso no se conforma. Ella quiere más. ¿Quiere más? ¿Y qué viene? ¿Por mí, Leandro? Sí, por nuestro Leandro. Imagínate, sí, mi Leandro. Por mí, Leandro. Es terrible, hay que hacer algo. Y sí, claro, hay que hacer algo, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque no es una mosquita muerta, es muy viva ella. Es viva, ¿no? Algo hay que hacerle, hay que inventar algo. Perdón. ¿Interrumpo? No, ¿qué vas a interrumpir? Se acuerda, nunca interrumpís. Son iguales, no, no. Las veo juntas y es como las mellizas. Sí, yo estaba pensando una cosa, porque si ustedes quieren yo puedo colaborar. Sí, claro que puedes colaborar, pero tiene que ser legal. Yo estoy haciendo un preparado de la verdad. ¿Qué? Un menjunje que es un preparado de la... La cosa es así. Sí. Además de Francisca, si Leandro está engualichado, hay que desengualicharlo. Y si además él tiene algún secreto que está guardando, hay que hacerle decir la verdad y nada más que la... ¡Verdad! ¿Cómo saben que son? Porque nacieron en la misma bolsa, ya sé. Sí. No, en separadas. Ah. Pero bueno, igual le... Ah, bueno, no, no. Pero vos decís que funciona el preparado de la verdad. ¿Cómo? Hola, mi héroe. ¿Me extrañaste? No, no. No tanto. Nos acabamos de ver, Barbie. Bueno, pero de lejos. Sí. Me muero de ganas de que repitamos lo de noche. Es más, quiero darte un beso ahora. Eh, yo también, pero ¿sabés qué? En el colegio no da. Nos pueden ver. ¿Qué sé yo? ¿Tenés miedo? No. ¿No? No. ¿Seguro? Sí. ¿Perdón? Digo, ¿sería mucho pedirles un poco de sentido de la ubicación o qué? ¿Acaso no pueden esperar a que llegue la salida? ¿Qué te metes, Antonella? Se mete porque todavía le gustás. ¿O no, Anto? Tamara, no me gusta ni un poco que vengas. Así de la nada decirme que no querés ser más mi amiga sin ninguna explicación, nada. ¿Qué querés que te diga, Sol? Ya está, listo. Vos y las demás son una etapa de mi vida pasada. ¿Listo? Ya está. ¿Etapa? ¿De qué hablas, Tamara? Nosotros somos tus amigas, tus compinches, las que estamos siempre con vos. Estamos, Sol. ¿Qué pasa? ¿Ya no sabés conjugar los verbitos? Tami, Sol tiene razón en lo que te dice. Podés cambiar de look todas las veces que quieras en el mundo. Pero eso no significa que nos tengas que cambiar por otras amigas. No, no, me parece que no están entendiendo nada. Sí, Tami, yo te entiendo. Estás cambiando. Estás creciendo como todas nosotras. Pero no podemos dejar de ser tus amigas, Tami. No, 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 pará, chicas. Yo no quiero tener problemas con ustedes, ¿ok? Pero tampoco me molesten a mí. Ya sigamos una cosa. No me molesten más, no se acercan más a mí y listo. Nuestra relación se ha terminado, ya está, listo, ya fue. Si me siguen molestando, me van a obligar a cambiarme de colegio. Hola, mi amor. Mi amor. Sí. ¿Cómo estás? Tenés que probar esto. Bien, hola. Agarrá, tenés que probarlo. ¿El qué? ¿Qué es eso? Me lo di los del Caterina, hay que probar porque es para cuando llegan los invitados. Ah. Hay que probarlo. ¿Vos ya lo probaste? Sí, me gustó. Me encantó, me encantó. Está bien. No, 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 pero probarlo vos porque... ¿Qué? Porque le... Una opinión masculina. Necesito una opinión masculina. Sí, como acá quien... Claro. Mati, Mati, lo probó, lo probó Mati, sí, pero no... No me hizo... No sé, no le entiendo bien lo que opina. Yo necesito que vos me des como una evolución. Bueno. Ahí está, dale, a ver. ¿Y? Está bien. No, 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 todo. ¿Todo? No, sí, porque me dijeron, hay que tomarlo todo porque... ¿Todo? Sí, porque, viste, si no, los invitados, para ver cómo les cae a los invitados. Ahí está, un poquito más. Sí, 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 dale, dale, dale. Ahí va, un poquito más. Un poquito más, unos fuercitos, sí. Ahí va. Ah, acá está. Ahí está, uno más. Ahí va. Y te quedó un cachito ahí, a ver si lo podés... Ahí va. Bien, ¿y? Bien. Bien. ¿Me querés decir algo? ¡Wow! No, pero... Ah. No. No, está bien. Qué rico. Parece que fuera otra persona y, bueno, en realidad nada más cambió un poco mi... Tu packaging. Sí, sí, algo de eso, puede ser. Tamara, vos a mí me gustás por cómo sos por dentro. O sea, si cambiás por fuera a mí no me modifica nada. Además, hagas lo que hagas, me pareces hermosa. Bueno, ¿nos vemos más tarde? Dale, dale, en dos horas en el ciber. Dale, hecho. Dale. Dale. Eso sí, no cambies de look de nuevo porque no te voy a reconocer, ¿eh? Un chiste. ¡Ah! ¿Vos? Sí. Yo, mirá qué casualidad. ¿Qué onda? ¿Tenés que hacer algo ahora? No. No, no, nada, nada. De verdad que no es nada. Eh, bueno, ¿querés dar una vuelta? Anto, espera. Ah, discúlpame Bruno, pero yo no tengo ganas de discutir ahora, ¿sí? Quiero que hablemos. ¿Sobre qué? Quiero que me lo aclares vos misma. Pará, no, no, no entiendo. Eh, Antonella, ¿vos estás celosa? ¿Estás celosa? A veces creo, amigo, que vos sos el único que me entiende, que sabe realmente por lo que estoy pasando. Y que puede ayudarme. Y que puede ayudarme. Porque mi hermano se desvive por mí. Pero al final de cuentas... Es un hermano. ¿Martín? Y vos necesitas algo más que eso. Sí, soy yo, José. ¿Qué pasó que no viniste de un instituto? Fracasé. Eso pasó. ¿Con qué? Con mi grupo de baile del colegio. No, yo no creo que haya sido así. Sí, fue así. No, José, vos sos muy exigente. Eso es lo que pasa. No, Martín, no es eso. Escúchame bien, José. Cuando vos dejes de ser tan exigente como vos misma y te relajes un poquito, vas a aprender a bailar de vuelta. Y vas a empezar a hacer todas las cosas que antes hacías con tanta normalidad, ¿sabes? Todo va a ser como antes. En serio. En serio. ¿Qué pasa? ¿Me vas a pedir perdón de vuelta? No, José. Te voy a pedir otra cosa. ¿Vos querés ser mi novia? Hola. Hola, papá. Hola, mi amor. ¿Cómo te fue en el colegio? Vos lo que querés saber es cómo me fui con tu hija. ¿Qué? Sí, no, me fui re bien, pa. Tranqui, tranqui. Bien. Dale, Leandro, háblame. A ver qué es lo que tenés para confesarme. No tengo nada que confesarte. ¿Qué? ¿Por qué me decís eso? Te escuché, te escuché, mi amor. No, si yo no dije en una palabra, no dije nada. ¿Vos me estás leyendo los pensamientos, Leandro? Abrí, hijo. Ya. No, porque yo te juro que me apre la boca. Hola. Francisca, ¿a qué viniste? Vine a contar toda la verdad. Ahora van a saber quién soy. Sí. No. 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 Soy. No. 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 Gracias por ver el video.